Música Bueno, claro, claro ¿A dónde vas? Te llevo No, gracias, Camino Vení, subí No No me jode, eh Alicia, ¿qué hace ese fútbol? Es mía Yo la puse No, discúlpeme, lo que pasa es que tú Tuve un problema Estabarás en la ruta No penses más, el tiempo no se puede Volver atrás ¿Este chico sabe que la madre no vuelve? Eso se lo dijo No sé si entendió ¿Y si tu mamá no vuelve? Yo digo que va a volver Están solos, Julio ¡No me estás escuchando, carajo! ¡Me quedé eso en la cabeza! Gonzalo me dijo que su mamá iba a estar de viaje unos días Y yo pensé que no... No sé, no tengo problema de quedarme de la noche con ella Hagame una cosa Cuando sepa dónde está, me avisa Bueno No sé No sé cómo te va a andar de estoy No sé cómo te va a entrar